Puerto Rico Industries for the Blind es una organización sin fines de lucro cuyo propósito es adiestrar a personas total o legalmente ciegas para brindarles un empleo en la confección de múltiples productos comerciales militares y uniformes retardantes a fuego para la unidad de energía eléctrica. Sin embargo, aunque la empresa es autosustentable, reciben donativos legislativos que ayudan al soporte de la misma, motivo por el cual el senador Luis Daniel Muñiz realizó en el día de hoy una visita ocular para otorgarles nuevamente estos incentivos. Nosotros a través de la comisión de donativos legislativos que año tras año se les ha hecho una asignación bastante sustancial, ellos nos han hecho la petición que van a someter alrededor de 250 mil dólares, pues nosotros tenemos un compromiso de cabiliar allí para que esos mismos 250 mil dólares se le asignen y si podemos conseguir algo más, algo más. Y es que el 50% de los empleados son total o legalmente ciegos, por lo que estos incentivos son beneficiosos para brindarles una oportunidad de trabajo a esta población. Los fondos legislativos son vitales para el funcionamiento de nuestra organización porque nos ayuda a cubrir un poco el costo de la diferencia en producción que tienen las personas total o legalmente ciegas vis a vis a una persona que ve normalmente. Y a través de este subsidio, pues podemos aguantar ese impacto y pagar algunas utilidades y alguna adquisición de maquinaria. Es por esto que Puerto Rico Industries for the Blind está buscando otras alternativas para expandirse y ofrecerles más oportunidades a las personas no videntes. Vimos un referido de una compañía que estaba buscando hacer productos en Puerto Rico, se contactó con el Departamento de Desarrollo Económico, el Departamento de Desarrollo Económico envió la oportunidad a todas las empresas de manufactura en Puerto Rico. Y nosotros estamos en este momento en conversaciones con esa compañía de los Estados Unidos para poder hacer un producto o varios productos. Para Noticias Bole 12, les informaron Luis Pérez y Slim Pagán.